Voy. ¿Que dice meón? Bueno, Portugra. Ya no lo sabemos, claro. Un extraño libro ha captado algo más que la atención de los héroes. El tomo titulado Las Crónicas del Guardián contenía las memorias de un gran mago que vivió hace mucho tiempo. ¿Qué forma tan rara de investigar? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Pero ya nos cuentan los cristales. ¿Cómo sabes nuestros nombres? Hemos vivido juntos muchas aventuras. Soy Trine. ¿Trine? ¿Lady Trine? ¿Dónde estás? ¡No te veo! Soy un espíritu como Sarek. No tengo cuerpo. Pero ahora que estamos juntos, podemos hablar un poco. Bueno. Esto cada vez es más extraño. Si queremos salir de este libro, deberíamos hacer lo que dice. Espera, ¿por qué nos atacan esas criaturas? Este libro se está volviendo un poco hostil. ¡Estaremos bien! ¡Las bestias de papel maché no me asustan! No. Después tienes que ir al lado. Si puedes ir. Si te mira porque no puedes hacerlo. Ah. No te preocupes. No, no te preocupes en el mundo. Sarek tenía una sed insaciable de poder y magia. Finalmente consiguió hacerse inmortal. Pero su éxito lo volvió loco. Loco e imparable, Sarek se convirtió en una amenaza para todos los habitantes del reino, ya que nadie podía insaciarlo. ¿Y ahora este hechicero loco y todopoderoso quiere matarnos? No me preocupa, Train aún está de nuestra parte. También está hecha pedazos por todo el mundo. He cambiado al mago, ¿no? Joder, qué habilidad. Lo que pasa es que no llego. Joder, ya. Vámonos. 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 Vale, vale Pesare que en carne y hueso Quizá los años han hecho media en él Ahí hay que correr una bola Ahí 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 Xaled Ocultó su corazón De hecho Lo escondió tan bien Que mil héroes en vida No han podido encontrarlo Hmm Suena como la búsqueda de tesoro más difícil del mundo Algo así Pero no creo que encontremos un corazón de oro Vale, yo ya estoy aquí Ahí ¿Y tú? Ah No 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 Hay que hacerlo como yo le dices Vale La caja entre los dos Yo no sé como lo hiciste tú la primera vez Pero No 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 Genial No No Lo Phase ¿Tu Ah 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 ahora bueno, donde se ha quedado esto, vale, ahora vamos a pensar, a ver, cojo yo a la piba entonces no? vale ya, ya estoy arriba Te dará un poquito más a la izquierda. Ahí. Yo vivía en aquella época, tenía un cuerpo y también tenía una mala rama. Teníamos la misión de salvar el mundo. El guardián era un célebre mago entonces y nos dio los medios para apresar a Saren. No, 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 no. No, 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 no. La cama de la cía. Oh, me planea. Dios, te ha quedado la cama arriba. Muy bien. Y nos daría el tiempo suficiente para encontrar su corazón oculto. ¿Y dónde está Lady Rona? Bueno, pronto lo sabrás. ¿Vale? ¿Quién es la gestión? Me paré ahora. ¿Qué? Vamos a mirar. No, no No, no Yo No, no 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 ¡Hola! Uy, arriba. Vale, vale. Ok. ¡Gracias! Uh, ¿el de arriba? El mago No, el mago pisado No, no, no Espera hasta que venga este Me va a pasar Ok Ok Ah, engancharla, vale No, tiene que engancharla esa Salta, ahí Bien Espérate Ya, ya Ya, ya Ya está Lo arrinconamos en las profundidades de una montaña Están guapísimas las libras Teníamos que deshacernos de su cuerpo para atrapar su alma Y os enfrentasteis en una batalla Oh cielos Señora, ¿moriste? ¿Qué? El cuerpo de Trine murió Y nacieron los artefactos de poder Su magia dio a Trine y a su hermana la fuerza y el valor necesarios para mantener preso a Sarek Hasta el día en que unos héroes valientes y astutos encontrasen el corazón No Para el vídeo del libro, ¿no? No lo veo